Y ahora lo dejamos con el testimonio de algunos de los familiares de las víctimas que se han visto obligados a salir al exilio. Alejandra Padilla nos cuenta la historia de su demanda de verdad y justicia sin impunidad. Humberto Parral era mi yerno, él trabajaba en la PECSI, era trabajador de la PECSI para ese entonces, ¿verdad? Él era el padrastro de mi nieto, estudiante. Mi nieto estudiaba, no ahí en Opoli, pero estudiaba en el Dirianjén. A raíz de los ancianos de NIS que estudió, ¿verdad? De ahí se pusieron a protesta a todos los estudiantes. De ahí todos los estudiantes se unieron. Mi nieto se fue a la Opoli, a trincherarse ahí en Opoli porque ya después ya no podían salir. El 16 de mayo de 2018, a las 10 de la noche, Humberto Parrales y su esposa fueron en moto a la Opoli para saber cómo se encontraba Noel, de 19 años. Encontraron a mi nieto que estaba mal del estómago, entonces él dijo que no aguantaba porque no había pastilla ahí, no había medicamento en Opoli. Entonces le dijo que le diera para ir a comprar. Humberto, Noel y un sobrino de nombre Hansel salieron en moto a buscar una farmacia. En el trayecto de regreso fueron embestidos por un taxi y el conductor los denunció con paramilitares que asediaban la zona. Hansel logró huir, pero Humberto fue asesinado de un disparo y Noel falleció de dos infartos provocados por una fuerte descarga eléctrica. Por exigir justicia, Sofía fue víctima de asedio y amenazas por parte del gobierno, teniendo que exiliarse en Costa Rica. Yo me vine en diciembre de 2018. Yo ya no me pude ir porque mi hermano me dijo que no, no te vengas, aquí está peligroso. Yo cuando vine aquí a Costa Rica fue muy duro y todavía la estamos pasando duro. Aquí los tres años que yo tengo, cuatro años ya, que tengo a estar aquí, yo no he trabajado a decir que voy a tener un trabajo fijo. No he podido trabajar. En cambio en Nicaragua yo trabajaba. La comida es cara, el apartamento es caro y nos cuesta, cuesta porque incluso mis hijos se vinieron y costó que hallaran trabajo. Y aquí estamos en resistencia pidiendo justicia por nuestros hijos. Marta Lira es madre de Agustín Ezequiel Mendoza Lira, un joven de 22 años, asesinado el 14 de junio de 2018 por paramilitares en Tipitapa durante la operación limpieza. Ezequiel era trabajador de una zona franca y se involucró en las protestas luego del asesinato de su amigo Richard Pabón Bermúdez, el 19 de abril. Yo creo que no es justo de la manera que fueron asesinados ellos, verdad, solo por alzar su voz, solo por pedir tener un país en democracia, verdad, un país que se respete los derechos humanos. Porque cuando anduvo en su lucha él decía que se le pasaba algo, que él quería que su caja fuera azul y blanco. Marta emigró hace 20 años a Costa Rica en búsqueda de un futuro mejor para ella y sus dos hijos. Pero tras el asesinato de Ezequiel, ella y su hija no pueden regresar a Nicaragua. No me exilié. Yo ya estaba acá cuando pasó lo de mi hijo. Pero yo me siento como una exiliada ahora. Es difícil porque deja toda su familia ahí a uno, verdad. Y es difícil también porque desde el momento que nosotros levantamos la voz en búsqueda de justicia, pues ya nosotros ya nos da temor ir a Nicaragua. Y a veces, digamos, somos obligados a estar, digamos, en el país donde estamos. En Costa Rica, Marta y su hija han tenido que enfrentarse al desempleo y el alto costo de la vida. Yo lo que hago es ventas por catálogo y esas cosas, verdad. Y ahora que mi hija está acá refugiada, verdad, porque es la única hija que tengo, pues ella ha trabajado y así suplimos los gastos necesarios que tenemos acá. ¡Los malos no se rinden! ¡Exigen justicia! El estudiante Johnson Merlo, de 24 años de edad, fue asesinado de un impacto de bala en su abdomen el 23 de junio de 2018, cuando se encontraba apostado en una de las barricadas ubicadas en el barrio 8 de Marzo de Managua. Yo no lo despedí a él, no me dio chance. O sea, a quien le tocó dar las noticias fue a mí también. Jan Merlo es el hermano mayor de Johnson Merlo. Luego del asesinato de su hermano, él y su familia se unieron a las protestas para exigir justicia. Pero el gobierno respondió con amenazas y asedio. En agosto de 2018, Jan Merlo se exilió en Costa Rica. Bueno, esta fue la denuncia que fue poner mi mamá, verdad, lo que es por el acoso a mi persona, verdad, y el asesinato de mi hermano. Mi mamá fue una de las principales que dijo a ella, no, vos te vas, mejor vos te vas. Vos te vas, yo ya perdí mucho, ya perdí demasiado. Y yo si se me va otro, no voy a aguantarlo. Para cualquier persona que se exilio o que se exilia, verdad, es duro. Con diferentes circunstancias, verdad, cada uno sufre a como le toca, verdad. Pero creo que valió la pena, es preferible como que correr a quedarse encerrado en una cárcel. Luego de casi cuatro años de exilio, Jan Merlo logró reunirse con su familia y hoy manejan un pequeño negocio. Conseguí un trabajo, verdad, en la Federación de Fútbol de Costa Rica. De hecho, entonces estuve trabajando un año, después ya renuncié y comencé lo propio. Comenzé lo propio, ahí estoy, ahí estoy, verdad, moviéndome en varias cosas de publicidad. Veo todo lo que es un informe deportivo. Desde el exilio en Costa Rica, Sofía, Marta y Jan continúan exigiendo verdad, reparación y no repetición para las víctimas mortales de las protestas. Seguimos demandando la justicia, seguimos demandando que salga el asesino. Cada 19 de abril los presentamos a la Embajada de Nicaragua a exigir justicia por nuestros asesinados, justicia por nuestros hijos, libertad para nuestros pesos políticos. Yo no pienso en irme muy largo porque yo pienso en volver, yo pienso en volver, porque yo sé que va a haber justicia.